No puedo estar más feliz, José. Hoy es Jueves del Recuerdo y está aquí nada más y nada menos que mi gorda bella, Natalia Streitner. Todavía, yo llevo años practicando este apellido tuyo, Natalia. Bienvenida. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz viendo todo esto, toda esta gente. Me trae tan bonita el recuerdo. Sí, te extrañábamos, déjame decirte. Ay, sí. Hace tiempo que no te vemos en la televisión. Sí, vale, hace mucho. Pero, ¿cómo olvidar ese personaje tan increíble, esa Valentina de mi gorda bella? Valentina Villanueva. Valentina Villanueva. Ese personaje cambió tu vida, ¿no? O sea, lo que pasa es que no solamente fue el personaje, la novela, sino la situación además del país, porque fue todo un conjunto de cosas. Y mi gorda bella fue demasiado linda, fue una novela divertida, fue una novela fresca, fue una novela que a mí me trajo muchas cosas positivas para mí como mujer, como artista, como todo. Fue mágica. Y comenzó siendo una antiprotagonista. Claro. Imagínate. O sea... Porque era una gorda, se supone que las protagonistas son todas lindas, esbeltas, flacas, bonitas. Y esta era todo lo contrario, pero a la gente le encantó. Y te costó trabajo hacer ese personaje. No solamente porque siempre ha sido muy delgada. O sea, la transformación era... ¿Cuánto tiempo tomaba? Bueno, ya al final ya estábamos expertos en la cosa, pero claro, era un traje de látex, me daba muchísimo calor. No es mal que en Venezuela el clima es bastante fresco, pero además eran unas prótesis en la boca para lucir más cachetona, no podía comer y sin embargo mi personaje vivía comiendo chocolates. Ajá. Entonces me atascaban en las prótesis y era así bastante incómodo. Todas las cosas que estabas logrando tú. Es que era muy chistoso porque siempre he hecho esta anécdota, la cuento, perdón, porque de verdad me sucedía. Yo entraba como Natalia a las seis de la mañana al canal, todo el mundo me saludaba, hola, ¿qué tal? Ya todo el mundo dormido. Entraba a cambiarme y salía Valentina del camerino y la gente me volvía a saludar y me saludaban con amor, con cariño, me abrazaban, me vestaban, me agarraban, me apretaban, me agarraban las nalgas, como sabían que no eran mis nalgas, ya todo el mundo me agarraba. Y era muy divertido porque decía, bueno, ya yo te vi, ya me saludaste, pero sin embargo era como ver a otra persona. Tenía una magia increíble, o sea, el éxito de esa novela fue tal que tengo entendido que tuvieron que añadirle capítulos. Sí, la alargaron bastante, la alargaron todo lo que pudieron, pero ya llegó un momento que la escritora dijo, bueno, ya está aquí. ¿Y qué pasó cuando terminó la novela contigo, cuando te tuviste que desprender de ese personaje que amaste tanto? Sí, fue triste, fue triste porque además ya Radio Caracas estaba teniendo bastante esperanza. tenía un problema, ya después me fui de Venezuela incluso. Pero bueno, me quedó el recuerdo, que es lo que a uno le queda en la vida, ¿no? Todas las cosas vividas. Así es. ¿Y qué estás haciendo ahora, Natalia? Ahorita estoy de mamá. De mamá. Perdón, yo creía que me ibas a decir estoy de entrenadora en un gimnasio. Ustedes han visto el cuerpo que tiene Natalia. Dios mío, es algo impresionante y perdóname, pero yo tengo que pedirte que te pongas de pie porque yo me quedo aquí sentada. Ay, no. Pero tú, por favor, porque quiero que vean una madre de tres hijos, que es una cosa, miren qué belleza, de verdad. Es que te mereces, de verdad que te mereces un aplauso porque... ¡Ay, Dios! Eres mi morna bella, mi madre bella, mi persona bella, eres un ser humano increíble. Y tienes tres hijos, uno de once. Sí, uno de ocho y uno chiquitito de cinco. Y entonces estás ahora a tiempo completo como mamá. Estoy a tiempo completo. Como asistente, secretaria, enfermera. Sí, chofer, enfermera, doctor, psicóloga. Ese es el papel más difícil. Pero estás feliz. Sí, sí, sí. La verdad que mis hijos son mi gran triunfo en mi vida porque los tuve que buscar. Fueron muy anhelados, muy difícil tenerlos porque yo empecé a tener hijos ya grandecitas. Entonces me costaron mucho. Pero sí, ha sido mi gran premio de la vida. ¿Quisieras regresar a las novelas, a la televisión? Bueno, tú sabes que uno tiene ese gusanito ahí dormido mientras tanto, pero eso ahí está. Por supuesto que uno siempre quiere. Por supuesto, vengo hoy, veo esta belleza, estos estudios tan preciosos y me quiero quedar aquí a trabajar con ustedes. Esta es tu casa, te puedes quedar aquí. Estamos felices, de verdad, de haberte tenido aquí con nosotros en este Jueves del Recuerdo. Muy orgullosos de todo tu trabajo y ahora tu trabajo con mamá. ¿Verdad? ¿Qué les parece, chicas? ¡Ay, felices, felices! Que me quiero ir al gimnasio a levantarse. ¡Felices de ver a Nati! Sí, Nati regresa con Nati. El primer proyecto que hice en Estados Unidos fue con Nati, así que te quiero mucho a mí. ¡Suscríbete! ¡Ay, Nati! ¡Ay, Nati! Gracias.